Bueno, pues aquí estamos otra vez con los tutoriales Quiero mandarnos a los patolas razas ahí que están dejando sus likes, su comentario Que están suscribiendo al canal, que están recomendando el canal Y bueno, aquí estamos otra vez con los tutoriales Por ahí, este, me estaban pidiendo mucho los acordes La canción de Si Soy Infiel, de Crecer Germán Este, de un, este, de Bueno, pues ya la tenemos aquí, los acordes Este, la canción esta lleva varios tonos Creo que lleva como unos 5, 6, 5 tonos por ahí, creo Este, no estoy muy seguro Pero bueno, aquí tengo los acordes La canción está en tono de La Lleva un La mayor Lleva un Un Si Si menor Mi séptimo La mayor y después lleva un Do sostenido menor Y lleva un Re menor también por aquí Y bueno, se lo vamos a empezar a explicar Este, de ahí espero que lo entiendan Porque ya saben que para los acordes hay un poquito Que no, no me le sé Pero empezamos, empezamos en el tono de La Si soy infiel Seguimos aquí Si es verdad Tienes razón en todas tus acusaciones En acusaciones le tenemos que meter el Si menor De ahí tenemos que regresar a Mi7 Si soy infiel Regresamos otra vez A Mi menor Si es verdad Regresamos a Mi Si es verdad Nunca puedo Otra vez Si soy infiel Si es verdad Tienes razón en todas tus acusaciones Mi menor A que diga Si menor Mi séptimo Si soy infiel Regresamos a Mi menor Si es verdad Regresamos a Mi7 Nunca puedo Dominar mis emociones Lo que es la parte del empiezo Nomás va a llevar La mayor Si menor Mi séptima Mi séptima Regresamos otra vez a Si menor Si menor La séptima y si menor dos veces Y ya empezamos lo que es la parte del coro Que empieza Si soy infiel Lo tengo que reconocer Aquí lleva un Do sostenido menor Otra vez La Si soy infiel Lo tengo que reconocer En reconocer metemos el Do menor De ahí vamos a meter Un Re Si soy el hombre En el hombre tenemos que meter Tenemos que meter el Re Si soy el hombre Si soy el hombre Que te engaña Todo el tiempo En todo el tiempo Regresamos otra vez A Mi7 Todo el tiempo Y volvemos a caer a La Que nunca tiene uno Si no es la mujer Do sostenido menor otra vez De ahí no vamos a ir a Re Que le es tan fácil Dividir sus sentimientos Sentimientos Le metemos el Mi7 Sentimientos Y otra vez regresamos a La Si soy infiel Para que más Que la verdad Metemos ahí el Do menor En verdad Lo vamos a ir a Re otra vez Si la verdad Es que yo vivo De momentos De momentos Metemos el cambio Que es el Mi7 De ahí por ahí Volvemos a regresar a Re Si soy infiel Lo tengo que reconocer Aquí vamos a meter Un tono menor Que es Re menor Si soy infiel Lo tengo que reconocer Mi7 Cuanto lo siento Y volvemos a caer a La Vamos a hacer otra explicadita Otra vez Porque me enredé un poco Y ando un poquito mal En la garganta Pero bueno Espero que lo entiendan Porque ya saben No soy muy bueno Vamos desde el principio Si soy infiel La Si es verdad Seguimos en La Nunca he podido Seguimos en La Dominar Mis emociones En mis emociones Tenemos que meter El Si menor Vámonos pa' Mi Si soy infiel Si menor Si es verdad Mi Pues yo no dejo Pasar oportunidades Por aquí Me enredé otra vez A ver Otra vez Si soy infiel Es verdad Tienes razón En todas tus Acusaciones Mi menor Si menor Ni Si soy infiel Si menor Mi Si es verdad Si menor No que he podido Dominar Mis emociones Mi siete La Si soy infiel Si es verdad Seguimos en La Vamos a ir para Si menor Si es verdad Pues yo no dejo Pasar oportunidades Si menor Mi De conocer Si menor Alguien más Mi séptima Si menor Con sus besos Endulzar Mis despertares Si regresamos Regresamos otra vez A mi siete Ahí empieza el coro Vamos a ir a La Si soy infiel Lo tengo que Reconocer No sostenido menor Re Si soy el hombre Que te engaña Todo el tiempo Mi La Que nunca tiene uno Si el Es una mujer Lo sostenido menor Que le es tan fácil Re Dividir sus sentimientos Mi Si soy infiel La Para que más Que la verdad Lo sostenido menor Re Si la verdad Es que yo vivo De momento Mi séptima Si soy infiel Re Tengo que Re 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 Mi Cuanto lo siento Bueno pues ahí está la canción La verdad Este de Me enredé poquito por ahí Espero que la entienda La canción yo si la puedo tocar La puedo seguir y tocarla Pero pues así explicarla Se me hace un poquito difícil Pero bueno Espero que la entienda Ya saben la canción lleva un La menor Si menor Mi séptima Y lleva por ahí un Este Un re menor Creo que Está compuesta de cuatro acordes La canción Entonces bueno Espero les guste Si por ahí disculpen Si no Si los enredé un poco Pero bueno Ahí estamos al tiro Nos vemos en el próximo tutorial